¿Qué pasó en Chile hace 50 años? Un día como hoy, 11 de septiembre, pero de 1973, el país sudamericano vivió la noche más oscura de su historia, no solamente con lo que ocurrió aquella tarde, sino dando comienzo a más de una década de infortuosos sucesos que quedarían grabados en la memoria colectiva de miles de cientos de personas, teniendo relación con la vulneración sistemática de los derechos humanos, muerte del presidente y el quiebre final de la democracia. En un ambiente totalmente polarizado, posterior al triunfo en las urnas del socialista y marxista Salvador Allende Gómez, quien alzaría su mano asumiendo la banda presidencial, y con esto convertirse en el primer líder izquierdista en llegar al poder mediante los votos, hecho que para aquel momento posicionó a Chile dentro de los ojos de todo el mundo, y así no solo ganar opositores dentro del país, sino internacionalmente también. Bajo el nombre del tanquetazo, el 29 de junio de 1973, siete tanques se asentaron en el centro de Santiago, comandado por el general Roberto Super, quienes alertarían al presidente y a su combinado de la Unidad Popular. Este sería el primer avistamiento parecido a lo que ocurriría 43 días después. Según se sabe, su intención era tomar el poder por la fuerza, en unión con el grupo paramilitar Patria y Libertad, generando miedo y temor en la población. En su camino rumbo al Ministerio de Defensa, posterior al rescate de uno de sus aliados, se abriría en un fuego cruzado al frente del Palacio de Gobierno, con los aún leales defensores del pueblo. Carlos Prats, el Ministerio de Defensa y Augusto Pinochet serían los encargados de hablar con los traidores, que curiosamente estaban uniformados formalmente, a diferencia de uno con indumentaria de combate, Pinochet, tal y como vestían los traidores. Al poco tiempo, el intento del golpe fue apagado, pero dejando 22 muertos y 50 heridos. El presidente, en su intento de calmar las tensiones, daría el discurso que sería respaldado por su bancada, difuminando las ideas de un posible alzamiento en armas por las fuerzas opositoras. Pasando más de un mes de aquel suceso, llegaría el horror. A la cabeza del traidor de la patria, Augusto Pinochet, a la parte de los altos manos del ejército, el presidente Salvador Allende vería su muerte, pero no anticipada. Y es que, la mañana de ese martes, él ya sabía lo que le esperaba. La oposición, por un lado, le exigía la renuncia, pero este entregó uno de los mejores discursos de la historia del país, que aún estaría retumbando en los oídos de aquellos que pudieron sintonizar Radio Magallanes. Solo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y dando la mayor frase de lucha a las siguientes generaciones. Con su casco puesto y la metralladora en mano, había acabado el periodo de Allende, quien antes de su muerte, había exigido el llamado de Pinochet, su hombre de confianza, el comandante en jefe del ejército, para dar cara a los golpistas, sin darse cuenta que quien lideraba aquella tragedia fue el propio Augusto. Sin trabas ni quien le hiciera frente, con total apoyo del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario, Henry Kissinger, daría comienzo los casi 17 años de tiranía, abusos, violaciones sistemáticas, desapariciones, muertes, entre las que puedo nombrar. Dejando más de 40.000 víctimas, entre las que detallan 3.065 muertos y desaparecidos, entre 1973 y 1990. Gracias. 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 Gracias.